Señores, vamos a hablar de algo muy importante, y esto de verdad que yo me he quedado fría con lo que ha sucedido. ¿Usted se acuerda el viernes pasado que le contamos sobre ese mensaje que Selena Gómez puso, escribió pidiendo terminar con el bullying a Hailey Bieber? ¿Usted se acuerda de eso? La esposa de su ex, Justin Bieber, asegurando en ese mensaje que Hailey pues le había contactado para contarle que había recibido amenazas de muerte y mucho odio. Es triste. Bueno. Así es. Bueno, y este fin de semana Hailey Bieber no se quedó atrás y le escribió un mensaje de agradecimiento a Selena en el que dice, quiero agradecerle a Selena por haber aclarado las cosas, siempre pueden ser tomadas fuera de contexto. Al final, creo que el amor siempre será más grande que el odio y la negatividad. Yo estuve leyendo este mensaje y ella también se incluye, también Hailey se incluye, dice que tenemos que tener mucho cuidado con lo que publicamos en redes sociales, con lo que decimos, dice, me incluyo también porque muchas veces puede generar, generar, ¿no?, lastimar a la gente, generar odio, generar otro tipo de interpretaciones. Y qué pena que llegó a ese punto. Porque acuérdense que eso empezó con Kendall Jenner, con la ceja, dejaron de seguirlas a ella. Selena Gomez, con más de 403 millones de seguidores, empezaron a... O sea, fue una... Qué pena que llegó a ese punto, de verdad. ¡Suscríbete al canal! Gracias.